Tiene el peñarol con Ramos, Ramos tira hacia atrás la pelota, viene a buscarla Coelho. Coelho tira la pelota para el Seba Rodríguez. Rodríguez tira la pelota más al medio para que la tenga Cristóforo. Hace la pausa Sebastián. Cambia la pelota atrás para que la tenga Coelho. Primer minuto, casi dos ya del segundo tiempo. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional. Líder en audiencia deportiva. Amigos y amigas, de Remas, de Raviria y Hacia el Mundo están empatando. Peñarol y River se lo hace, ataca el equipo de Peñarol. La tiene Bilanz, viene al centro, al área. Méndez quiere rematarla, saca de fondo de cabeza de Brunelli. Líder en el Seba Rodríguez, tiró, golazo. Gol. Gol. De Peñarol. De Peñarol, pero que diga gol. Contra, golazo de Sebastián Rodríguez. Sacaba la pelota de cualquier manera. La defensa de River, Sanaberry. Al medio. Al medio. Y apareció el Seba Rodríguez. Para pegarla de pie a la derecha. Abajo contra el palo de Correa. Sebastián Rodríguez. Recontra, golazo Peñarol. Uno. Rival cero. Apareció Sebastián Rodríguez para sacudir el arco de Correa. Arrezo. Y qué bien le viene a Sebastián Rodríguez. Naturalmente a Peñarol. La pichada. Al equipo. Al técnico. Qué zapatazo impresionante. Se acabó la línea de cinco. El gol es lo más revolucionario que hay. Pasa a ganar Peñarol justificadamente. Y el gol lo convierte alguien que efectivamente lo precisaba para volver a levantar en su juego. Y ser el eje por el que el técnico piensa debe pasar el fútbol. El remate de pierna derecha. Abajo inatajable para el arquero. Darce Nero. Abre la cuenta Peñarol. Leonardo Escudero. Si alguien en Peñarol merecía un gol. Por lo hecho no en el partido de hoy. Sino por lo hecho en lo que va del torneo de apertura. Era la clase y era la calidad del futbolista como Seba Rodríguez. Que estuvo cerca el otro día de cabeza y no se le dio. Pero hoy acomodó la pelota y sacó un zapatazo terrible. Pedazo de gol de Seba Rodríguez. Totalmente merecido para la clase, para la categoría, para la estampa. De muy buen jugador que tiene. Al quien hoy de repente no anduvo bien. Pero es indudablemente el generador de fútbol de este equipo carbonero. Recontra golazo del 8. Mirasol. Al mejor estilo de Antonio Pacheco. Mario Rizzo. Correcto. Como dijo Ernesto hace unos segunditos atrás. El cambio táctico más importante en un partido es el gol. Ya River con otra actitud va a tener que salir a buscar el embate. Y eso le va a generar los espacios a Mirasol para poder liquidar el partido. Porque vivimos tu pasión. Porque el sentimiento del fútbol está en tu radio. Otra manera de hacer radio. Otra manera de transmitir fútbol. Relatos Andrés Equillo Núñez. Porque somos originales, auténticos, riverenses, como vos. El show del fútbol. Líder en audiencia deportiva. Cinco minutos del segundo tiempo. La voz inconfundible de mi buen amigo y hermano de la vida, Robert Moreira. Cinco minutos del segundo tiempo. Gana Peñarol. Peñarol 1, River Plate 0.